Este es Daniel el valiente Moniz el sentinela Estos son los valientes He visto como suben, suben, suben y bajan Y no se pueden mantener He visto como escalan y se resbalan Y no se pueden sostener He visto como suben, suben y bajan Y no se pueden mantener He visto como escalan y se resbalan Y no se pueden sostener Que fácil se enoja su hundir al que está en el piso Y juzgarlo con las cosas que esta persona hizo El camino de la vida es liso y a veces resbala Por eso el perdón lo comparo con una pala Si tu prójimo de un resbalón Ayúdalo y no le pides el talón Es mejor la misericordia que la discordia Coge escuela e integrante al salón He visto como suben, suben, suben y bajan Y no se pueden mantener He visto como escalan y se resbalan Y no se pueden sostener He visto como suben, suben y bajan Y no se pueden mantener He visto como escalan y se resbalan Y no se pueden sostener Que la noticia no sea que te caíste Sino que te levantaste Y que la situación enfrentaste Lo grave no es caer Lo grave es quedarse en el suelo Así que en el nombre de Jesús Abre ala y coge vuelo Dile, enemigo yo no me creo en ese rey Date que tolgando con el rey Tu traldo los pateo a los sensei En mi vida ya no tienes break He visto como suben, suben, suben y bajan Y no se pueden mantener He visto como escalan y se resbalan Y no se pueden sostener He visto como suben, suben y bajan Y no se pueden mantener He visto como escalan y se desbalan y no se pueden sostener. La vida es ser tu y Jesús es el agua que la sacia. Desde Puerto Rico el pequeño hasta el grande Asia. Él llenó mi alma, por eso vivo en gracia. Para poder estar con él más allá de la galaxia. Siente como el amor de Jesucristo te atrapa. El amor puro que cubre todo el mapa. Descubro la verdad, yo no la dejo con tapa. Esto se pega, se pega, se pega como la paz. Ven, sube alto y no te detengas. Dios te llama a cosas nuevas. Deja ya esas cosas viejas. Levanta, te sigue y no te entretengas. Sube alto y no te detengas. Dios te llama a cosas nuevas. Deja ya esas cosas viejas. Levanta, te sigue y no te entretengas. Estos son los valientes. Daniel Yones. El valiente. El centinela. El centinela. El centinela. La tele. Man. O. D. O. Music. Lo grave no es caer. Lo grave es quedarse. En el suelo. 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 Gracias.